Sí, mamá, soy yo. Sí, estoy a punto de salir. ¿Cómo que a dónde? Te dije que iba a ir a San Felipe cuatro días. Ay, mamá, cómo eres tan exagerada. Si no me perdí en Monterrey ni en Guadalajara, no tengo por qué perderme aquí. Sí, ya sé que soy nuevo. Mira, yo no voy a manejar. Vamos todos los amigos de la universidad en un camión. Sí, mamá. Mira, te tengo que dejar porque ya se me hizo demasiado tarde. Sí, no te preocupes por mí. Sí, 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 tú también te dirías de chavo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vez no pienso llegar tarde. ¡Gracias! 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 ¡Maldición! ¡No me esperaron! ¿Se fueron sin ti muchacho? ¡Sí! De nuevo perdí el camión y al parecer mis vacaciones. ¿Ahora puedo descansar si toma una paja? No es mala idea, además no creo que vayan tan lejos. Y no pienso quedarme encerrado en mi casa este fin de semana. Buenas noches por el Senado. Saludaremos las 6 horas al llegar. Gracias por el consejo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Llénamelo! ¿Qué trae eso, muchacho? Algún junior borracho, un estudiante. Sí, el festival en Spring Bay. Vamos a vigilarlo. Nos va a evitar problemas. ¡Gracias! ¡Sorpresa! Pensás que iba a ser fácil, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Quieres un cuarto? No, no, gracias. Necesito que me permitas un teléfono. Lo que pasa es que si no rentas un cuarto no lo vas a poder usar. Es una emergencia. Disculpa a mí. Oye. ¿Es él? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? Que bueno que vinieron. ¿Dónde está el comandante? ¡Eh! ¿Qué les pasa? ¡Ya hablé con el comandante! ¡Oigan! ¡No pueden hacer eso! ¡No le agradezco! ¡No le pagamos! ¡No le agradezco! ¡No quise asustarte! Deberías estar sola por aquí. Hay mucho dolor. Como ese que se acaban de llevar, ¿quién sabe qué habrá hecho? Sí, se veía una persona normal. Hasta me cayó bien. No, nunca sabe con quién está tratando. Maldito asesino. Ahora sí le jalaste la cola a ti. 10, 29, 30, 36. Gracias. ¿Necesitas algo? Por si me necesitas, estoy aquí. Está bien. Créeme que están mejores los cenotes que las envías. ¡Oye, vuelve! ¡Que me va a pagar esto! ¿La policía? Sí. ¡Nos están disparando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esteban! ¡Adiós! ¡Esteban! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!